Hola, hola amigos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí Raúl Manuel de Éxito por Minuto. El tema de hoy, este tema, es un tema al cual me han escrito en Éxito por Minuto, diciéndome que por favor hable de este tema, y sé que hay bien poca información, especialmente información de valor, sobre este tema, de cómo elegir tu nicho de negocio, cómo elegir tu nicho de negocio, y nada, entonces hice unas notas y quiero compartirla con ustedes para darle información sobre este tema. Bueno, vamos a empezar primero a decir qué cosa es un nicho, qué cosa es un nicho de negocio. Un nicho, básicamente, si no lo sabes, es un mercado dentro de un mercado, es un término de marketing, el cual nos habla de la especificación de tu negocio a la hora de servir una audiencia. A lo mejor te parece un poco complicado, pero bueno, no es así, es bien sencillo. De hecho, técnicamente viene siendo, lo escribí aquí, porción bien definida de segmento de mercado mayor. Eso básicamente es un nicho y es extremadamente importante a la hora de emprender, que sepamos cómo escoger un nicho, y te voy a dar varias cosas aquí. De hecho, te voy a compartir cuatro herramientas, cuatro tips y herramientas, los cuales puedes utilizar para poder resolver este tipo de cuestión. Un ejemplo bien sencillo. Cuando vamos a ver si a comprar mercado o aquí en Estados Unidos al mall, vemos que hay muchas tiendas de zapatos. Perfecto, ¿no? Entras y vas caminando y ves tiendas de zapatos por aquí, tiendas de zapatos por allá. Pero las tiendas específicas, digamos, si alguien quiere un zapato para poder correr, iría a una tienda específica a la cual sirve a lo que viene siendo en mercados de personas interesadas en zapatos de correr. Eso básicamente es un nicho. El nicho viene siendo que esas personas van a servir específicamente y van a cobrar más por esto. Porque al especificarse en algo específico, puedes cobrar más. Porque a las personas, como te dije, no les gusta que te vendan. A las personas les gusta seguir consejos de personas expertas en un tema. Y cuando ven que esta tienda es específica de zapatos de correr, tienden a escuchar a las personas cuando entran ahí y le dicen, mire, sí, este es el zapato específico para ti, porque te va a ayudar con las rodillas, va a tener menos fricción, etc. Y la gente tiende a pagar un mayor precio, simplemente porque los consideran expertos en este tipo de nichos. En inglés tienen un dicho que dice, The riches are in the niches. Que viene siendo, las riquezas están en los nichos. Y es extremadamente cierto esto. Mientras más te puedes especificar tú, tienes muchos beneficios. Porque puedes segmentar esta audiencia y darle específicamente lo que ellos están buscando. Y al hacer esto tienes más altos chances de que puedas convertir y hacer más ventas. Entonces, deja empezar con las cuatro tips que te quiero dar a la hora de determinar un nicho que de verdad te dé resultado. Número uno viene siendo, tienes que determinar cuáles son tus capacidades, tus talentos, lo que tú eres bueno. Bueno, hay un error bien grande que cometen los emprendedores y es que a la hora de emprender siempre tienden a buscar qué es lo que está dando dinero ahora, qué es lo que está caliente, qué es lo que están haciendo las personas y se dispersan de lo que ellos son buenos. Todos somos buenos en algo. Y a lo mejor si no lo sabes te puedes hacer unas preguntas como por ejemplo, ¿qué haces? Que se te va el tiempo y no te das cuenta que el tiempo ha pasado. ¿Qué otras personas te dicen que tú eres bueno siendo? Por ejemplo, te puedo decir cuando yo estaba trabajando en el hospital y a veces se rompía una computadora y me decían, Ramonuel, ¿puedes arreglar la computadora? Ya venía automático con estas personas. Porque en la mente de ellos yo era bueno en esto, ¿entiendes? En mi mente para mí era normal, yo no me sentía que sabía más que nadie ni nada así, pero en la mente de ellos me veía como un experto en esto, por decirlo así, y ocurrían a mí para poder solucionar este problema. Entonces, ¿en qué otras personas te dicen por favor ayúdame con esto? Es una pregunta. ¿En qué se te va el tiempo? Haz una lista de esto. Haz una lista de las cosas en las cuales son tus talentos, te gusta hacerlo. Y si no tienes ningún talento, lo cual lo dudo, creo que todo el mundo, aquí no hay nadie que está por gusto en este planeta, si de pronto te sientes que no sabes cuál es tu talento, créate el talento. Y dirás, es esta locura que estás hablando, pero en el libro Outliers, que vienen siendo los de afueras, las personas de afuera, Malcolm nos habla de que si tú por 10.000 horas haces algo específico, te puedes volver experto. Y dirás, una locura, 10.000 horas, esto es una locura. No, 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 no tengo una locura, amigo o amiga. Si tú empiezas a buscar libros, por lo menos tres libros de un tema, ver videos sobre ese tema, te empiezas a documentar, y como lo dice Brian Tracy, de media hora a una hora leer sobre ese tema, eventualmente, inevitablemente, te vas a buscar un experto en el tema. Porque, ¿cuántas personas están haciendo lo mismo? No mucho. Esa dedicación que tú vas a invertir en construir este talento nuevo, va a tener un resultado. Y ese resultado es que te vas a posicionar como uno de los mejores expertos en ese tema. Así que mira a ver si puedes hacer una lista de las cosas que te consideras que viene siendo un talento tuyo. Y si no tienes ningún talento, ¿qué te gustaría hacer? Me gustaría hacer tal cosa, me gustaría lo que sea, pero escríbelo. Y empieza a buscar información sobre esto. Estoy seguro que te puedes convertir un experto en este tema. Número dos viene siendo especializarse. Tienes que especializarte, amigo y amigo. Tienes que ver cuál es el mercado específico, el país específico, lo que gana al mes, la edad, el idioma, todo. Tienes que especificarte. Si no te especifica lo que va a ser tu nicho, estás perdiendo tu tiempo. No hacemos nada con decir mi nicho viene siendo los hombres o las mujeres. Eso no significa nada. O lo que te dicen la mayoría de emprendedores. Todo el mundo me sirve. Ahí estás perdiendo dinero. Un ejemplo fácil, si fueras a pagar ahora mismo por anuncios en Facebook, te van a hacer una serie de preguntas los cuales tienes que estar bien, pero bien seguro de lo que vas a poner. Ese es un ejemplo buenísimo a la hora de escoger cuál es tu nicho. Ellos te van a preguntar de qué edad a qué edad, qué país, cuáles son los hábitos que tienen. Y esto es esencial a la hora de escoger un nicho. Extremadamente importante. No puedes dejar estos detalles porque los detalles te van a ahorrar tiempo, te van a ahorrar dinero, te van a hacer que las conversiones sean mucho, mucho mayor. Como te decía, es importantísimo que empieces a crecer de ti para afuera. ¿Qué te quiero decir con esto? Lo que tú eres bueno ya, lo que te gusta hacer, lo que no te molesta hacer, empieza a buscar cómo puedes monetarizar esto. Algunas herramientas que te las voy a dar al final, pero te las voy a compartir desde ya para que puedas empezar a darte cuenta. Viene siendo Google AdWords. Busca el mismo Google AdWords. Si no sabes cómo lo escribiste, me puedes mandar en el sitio de un minuto y te mando el enlace. Ellos tienen lo que viene siendo el Keyword Planner, que puedes buscar los términos específicos y ver cuántas personas están buscando este tema. Es esencial que uses herramientas como esta porque te pueden dar un norte a la hora de saber cuántas personas realmente están buscando el tema que te interese a ti porque hay una gran hay una gran realidad y es que a la hora de crear un mercado, a la hora de escoger un nicho, es muy importante que no seas el primero. Y aquí vamos al próximo punto que viene siendo mide el techo. ¿Por qué no vas a ser el primero? Es más fácil dominar un mercado que crear un mercado. Y eso es una cosa que los emprendedores a veces no entendemos muy bien. Se nos ocurre una idea especial, una idea que piensa que va a cambiar el mundo, tenemos hasta miedo de compartirla, he hablado de eso en otros videos, la importancia de compartirla con todo el mundo y no guardártela a ti. Pero tenemos una idea y pensamos que esa idea no va a dar resultado a la vida. Vamos a hacer el dinero con esta idea, vamos a tener el estilo de vida, todo, todo, todo. Y no saben que la implementación es la parte más importante. Si tu mercado, el cual tú, tu nicho, el cual tú quisieras atacar no existe ahora mismo, vas a pasar mucho trabajo poniéndole este pensamiento a las personas de la necesidad de tu producto o servicio. Es esencial que busques un nicho el cual ya existe ya y tengas chance de dominarlo. Y este es el paso que te quiero decir de mide tu techo, porque mide hasta dónde tú puedes llegar, mide hasta dónde tú puedes conquistar. Hay algún gigante en esa industria ahora mismo. Por ejemplo, si alguien quisiera sacar una bebida este energizante tipo Red Bull o Monster, va a ser muy difícil porque hay líderes ahora mismo, hay elefantes que me van a aplastar. Voy a tener que gastar mucho dinero, tiempo y al final, ¿cuáles son los chances de que pueda triunfar? Probablemente no sean muchos porque ya hay líderes en esta industria. Entonces, si quiero crear ahora algo diferente de la nada, voy a pasar mucho trabajo también. Entonces, ese perfecto balance a la hora de escoger tu nicho en el cual sea algo que ya existe y tengas chance de dominar esa industria. Déjame darte otra herramienta. Una herramienta importantísima es que puedes buscar en las redes sociales. Si hay expertos ahora mismo en este tema o industrias en las cuales están haciendo este servicio o producto que tú quieres hacer, busca esto en las redes sociales. Si existe, si hay personas haciendo esto, si hay industrias, si hay compañías haciendo esto, tienes un buen chance de que sea un buen nicho también. Es esencial esto. Otra herramienta también que quiero darte es Amazon. Busquen Amazon. ¿Hay libros sobre el tema? ¿No hay libros sobre el tema? ¿Los libros que hay sobre el tema? ¿Hay personas comprando esos libros o son libros que no se venden? Ahí te deja saber si la verdad hay una necesidad para tu servicio o producto. Si ese nicho de verdad dará resultado. Si tú ves que no se ha vendido libros de este tema, si tú ves que en las redes sociales no hay muchos expertos sobre este tema y los expertos que hay como se dice están apagados, nadie habla de ellos, no se conocen. A lo mejor no sea un nicho muy bueno y tienes que darte cuenta de esto. Aunque la idea te encante, tienes que ver cómo tú puedes modificarla y hacerlo algo que a las personas les interese y esto no es tan fácil como parece, ¿entiendes? Importantísimo analizar la competencia. El otro paso que quería decirte es tienes que tomar acción. La mejor forma de saber si funciona es la práctica. Por más que tú planees, por más que busques las herramientas que te acabo de dar de Google AdWords, que busques en Amazon, que busques en las redes sociales, jamás sabrás 100% hasta que tomes acción imperfecta, pruebes tu modelo de negocio o la idea que tengas y veas los resultados que te den. Nada va a funcionar al momento. Ningún nicho vas a ver que te va a funcionar al momento, especialmente porque cuando vas a buscar en internet información sobre nichos, vas a encontrar nichos que ya están muy masticados, están muy usados ya, es lo mismo con lo mismo con lo mismo y te va a ser muy difícil triunfar en un nicho que las personas están acostumbradas a escuchar lo mismo con lo mismo con lo mismo. Un ejemplo sencillo, a mí me encanta el tema de hacer dinero en internet, de verdad me gusta el tema, no es mentira, emprender y hacer dinero en internet, sin embargo es un tema en el cual se ha comercializado mucho y hay muchas personas estafando, diciendo mentiras sobre este tema, hace difícil esto. ¿Qué pasa? Que yo soy emprendedor y es el tema que me gusta a mí, si ahora mismo buscar otro tema a lo mejor no me gustaría tanto no me comprometiera tanto con ese tema como con este, entonces tengo que buscar formas en las cuales yo pueda entrar en el nicho mío y puede haber el resultado que quiero, cualquiera que sea tu resultado, ¿entiendes? Y tienes que darle un tiempo también, no vas a tener ningún resultado al momento, es mentira, esa gratificación instantánea no existe, especialmente con un nicho, no vas a de pronto tener una idea de negocio y te va a funcionar en un mes, proyéctate a que no te funcione por lo menos de uno o dos años, pero Raúl Manuel, tú estás loco, ¿cómo que no va a funcionar de uno o dos años? Amigo, esto es normal, de hecho te estoy dando poco tiempo, te estoy dando poco tiempo, si tu negocio funciona en menos de un año, en menos de dos años, estás en un porcierto tan pequeño de la población que es increíble, la mayoría de negocios en los cinco años ya no existe, como un 80% en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que a veces, y como empezamos al principio la conversación, ellos tienen una idea, quieren hacer algo, lo hacen y ya, ven que ahora mismo, por ejemplo, este error lo cometí yo también, hubo un tiempo en las cuales se usaban mucho hacer tiendas de teléfonos y tiendas de planos de teléfonos prepago, fue una cosa que en cada mall, en cada centro comercial habían tiendas de esto, y yo caí también en esa tentación y monté una tienda de esto también, ¿Qué pasó? Que al haber tanta tiendas de lo mismo, era muy difícil especializarse en algo y de verdad crecer y triunfar en esa industria, como resultado tuve que cambiarme de industria, dentro de la misma industria pero tuve que cambiarme al mercado de internet, ¿Por qué? Pude cambiar mi tienda en vez de servicio en persona y poner el servicio online, ¿Qué pasa? Que la mayoría de personas no hacían esto, había muchas personas en las cuales les hablaban de internet y decían no, no, yo no voy a hacer nada con internet y no veía en qué futuro está en internet, entonces ahí donde pude especializar el ser diferente, recuerda que los negocios o eres mejor o eres diferente y mejor es muy difícil así que es mejor que seas diferente, es la una de las formas en las cuales puedes ser exitoso en los negocios, importantísimo, importantísimo que analices tu nicho, que analices tu nicho antes de empezar, que busques 5 o 10 expertos en este tema y que los analices, que lo tengas en la mirilla siempre, en el microscopio, viendo lo que están haciendo, no significa que lo vas a copiar 100% aunque el modelo de estar analizando y modelando otras personas exitosas es muy bueno, esto lo hacen muchas personas de éxito y no hay nada malo en esto, pero no es que esté tampoco copiando cada paso que hace esta persona porque al final vas a ser una copia de esta persona, no vas a ser original y al no ser original estás rompiendo el principio de ser diferente, pero si puedes tener un norte a la hora de cosas que hacer y si de verdad hay un mercado para ti, recuerda, si quiero transmitirte algo importante aquí es mejor que domines un mercado que existe ya a que te crees un mercado, es lo más importante que puedo decirte amigo y amiga sé que suena un poco fuerte a veces las personas quieren crear mercados diferentes ser algo diferente pero es bien difícil entra a sitios como kickstarted.com y vas a ver cuántas personas tienen proyectos ahí que no, las personas no les ponen dinero porque es algo difícil es algo difícil a la hora de o sea, los Uber y estas cosas no es lo normal van a pasar y pasan pero son 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 esporádicos ¿entiendes? estas son campañas las cuales les inyectan mucho dinero de muchas personas inteligentes atrás de esto haciendo un alto trabajo de marketing para buscar resultados pero por cada una de estas personas que triunfan vas a ver o proyectos vas a ver cientos y miles de proyectos los cuales no son exitosos entonces no te quiero decir que no intentes intenta intenta pero date un tiempo para que tu idea funcione y asegúrate que haya personas interesadas que haya una audiencia esperando por devorar tu producto o servicio y para esto tienes que hacer lo que viene siendo la búsqueda antes de investigar ok bueno amigo amigo este ha sido el video de hoy si tienes alguna duda pueden encontrarme en exitoporminuto.com gracias gracias a ti amigo ¿de donde eres? ¿de donde eres? ¿tienes algún ¿tienes algún emprendimiento ahora mismo? Barcelona hostia tío hostia si estás emprendiendo ahora mismo déjame saber eh súper importante amigo si estás buscando este es el tiempo de emprender ahora mismo este es el tiempo o sea mejor tiempo este no existe es muy muy barato te cuesta muy poco probar una una idea de negocio hoy en día estaba ok ok estaba viendo ahora mismo una 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 mentoría de de Peña Dan Peña que le dicen el hombre de los 50 billones y él estaba hablando de este mismo de este mismo concepto de lo fácil que es probar una idea hoy en día y ver si funciona o no en internet y esto dice que hace un tiempo y ese hombre ha hecho miles de negocios era imposible porque obviamente tienes que crear rentar un local intentar a ver si funciona y los riesgos son enormes y hoy por hoy en internet puedes probar las cosas y si funcionan bien y si no funcionan no pero lo que siempre estoy diciendo es que hay mucha información hay tanta información en internet que nos cuesta trabajo buscar una pinza y seleccionar lo que funciona y lo que no mi plan para ti es intenta algo intenta algo trata de que te cueste lo menos posible intenta algo si no te funciona ve a lo próximo pero sigue intentando no te quedes en esa escena de pausa simplemente esperar por el momento perfecto porque el momento perfecto no va a existir esto es tipo los embarazos que las parejas quieren tener un niño en el momento perfecto pero nunca hay un momento perfecto así mismo pasa también con los negocios difícilmente vas a encontrar un momento perfecto simplemente sal de afuera hazlo toma acción imperfecta y vas a ver que resultados van a venir así que nada saludos amigos y amigas nos vemos mi nombre es Raúl Manuel chao chau chao chau 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 Gracias por ver el video.